...16 y seguimos aquí, cocineros argentinos, todo vuelve. Vuelve la tarta. Vuelve. Los sí y los no de la tarta. Los sí y los no, que le tenemos que agradecer a Virta Legrán, porque al final, gracias a ella tenemos esta sección. Tal cual. Así, no. Así, no. Así no, y así salió que así, sí. Ahí está. A fuerza, por Virta Legrán, los cocineros argentinos. Virta Legrán, de tiner... Ahí está. Bueno, salió la masa del frío. Pero obviamente ese corte no nos alcanzó para que se enríe lo suficiente. ¿Te acordás cuando me invitó? Teníamos una adelantada. ¿A usted fue? Sí. Ahora yo creo que no me invitan nada más, ¿viste? No, porque no almuerza más. Y no, pero claro, primero porque no está. Y después porque un tiempo a esta parte le estuvimos pegando, pobrecito. No, no, pero todos le pegan. Disculpen, es un prócer de la televisión argentina. Claro. Y del espectáculo, y del cine. Y del cine. Por amor de Dios. Totalmente, del cine es inolvidable, Mirta. Bueno, aparte, alcanza a decir Mirta para saber que es cierta Legrán. No hay que ni decir Mirta. ¿Quién es esa señora? Ah, esa... Vale. Vamos, abuela Mara, por Dios. Para mí, que tuvo algún problema. Se dijo que era un novio y entonces se hace la ganadería. ¿Usted arrastraba el ala a Daniel Tiner? No, ¿eh? No voy a hacer declaración. Declaración, señor Clara. Le arrastraba el ala. Muy bien. Bueno, salió... No la conoce, pero es que vivió en un fraco. ¿Quién no la va a conocer? Si hasta yo la conozco. La iba a ver, la iba a ver. Vivo en un tupper y la conozco. Bueno, Azul y Moreno iba a ver. Sí. Azul y Moreno. Bueno, con Zulie hemos salido varias noches juntos. Ay, me muero. Me muero, bueno. Les fueron a México juntas también. Claro, bueno. ¿Cuántas historias? Con Nini Mariales va a haber salido a la Guadalajara también. Qué grande. Bueno. Íntima de Amber la Fox. Ah, de ahora. Ahora, ahora me doy cuenta, Azucas Kivanés. Me muero, me muero en lo que habla. Vamos por otro, más veré, más veré. Claro. ¿Por la de Iblonga? Claro. Ah, era media veré. Claro. El cuerpo tenía increíble. ¿Ah, sí? Pero que la abuela Mara. No, 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 yo era la abuela Mara. Ah, que habla de Amber la Fox. De Amber la Fox. Sí. Ah, bárbaro. Bueno. Yo estaba un poquito mejor. Ah. La abuela Mara igual. Que era la madre de Reina Richa. Ah, ¿en medio? Sí, sí, señor. ¿Cuántas cosas saben ustedes? La verdad, Ana. A mí nos gusta el chumpir así del espectáculo. Del espectáculo. Es que somos muy jóvenes, Chiqui, por eso. Somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes. Nosotras no sabemos de qué hablan. No, mentira, mentira. No entendemos. Alguna cosa sí le enganchamos, pero no todo. Bueno. Bueno, fíjense que la masa que hicimos en el bloque anterior, en estos sí y no de tartas saladas, tenía mucha manteca, pero la verdad es que es la que te recomendamos en cuanto a sabor. Sí. Es la más rica para mí de las masas de tartas. Es una barbaridad. Es una barbaridad, exactamente. Bueno, la mandamos a la heladera y ustedes vieron que mientras charlábamos yo, saqué la masa de la heladera, la rompí un poco y la empecé a dar calor con las manos. Bien, para que esté más flexible. Y ahora la estoy estirando más o menos para un molde de tarta. Lo que te sobra de esta masa de tarta, de los recortes, haces unas galletitas espectaculares y les podés esfoliar un poquito de queso y haces como unos palitos de queso. Uy, qué rico. De hecho, yo deformé esta masa, esta receta, para hacer los palitos de queso que hicimos en el programa varias veces y que son un espectáculo total. Grisines tenemos que hacer. Grisines. Grisines, vamos a estar. Aproximamente. Estiramos con un poco de harina. Ahí va. Y voy a esponzar el molde. Como les decía, mi madre, yo hablo bastante de mi programa, pero hablo de ella porque la verdad es que yo cocino un poco gracias a ella. Sí. Hace la masa siempre de manteca para las tartas, siempre, 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 pero la estira muy sinita. Entonces, no te comes algo pesado, ¿bien? O sea, que podés hacer los consejos de Nibialina. ¿Bien? Y que la podés pegar. La emparchás sin problema. La emparchás sin problema. Ahí va. La vamos a cortar acá. Son emparchables. Y con todos los recortes, haces galletitas, las esporboreas con queso y te queda una tarta espectacular. Yo espero que la abuela Mara, que no es muy, muy dúctil para la cocina, que lo puede hacer esto, ¿eh? Espero que la haga, porque sos encantadora. Yo no creo. Lo voy a intentar. Inténtelo, inténtelo. Bueno, reservamos esta masa o para tartas más chiquitas o para unos buenos palitos de queso. Tarteleta. A Marquitos que le sale todo bien le va a salir bárbaro. Consejo número uno para que las tartas te salgan bien. Para mí, si haces una masa de manteca tan pesada, está bueno no ponerle tapa a la tarta para que no se haga tanta masa. Ajá, coincido. Bien, entonces, aprovechando esto, algo fundamental es precocinar la masa. Sí. ¿Qué pasa si precocinas la masa? No te va a quedar una baba de masa abajo, ¿bien? No es agradable encontrar que la masa está toda blandenga abajo. ¿Y eso por qué pasa? Porque le ponemos los ingredientes húmedos, la masa está todavía cruda y no queda bueno. Entonces, si querés hacer una buena tarta salada, precocina la masa. ¿Y cómo la vas a precocinar? No así directo al horno, sino que le vas a poner un pesto con papel aluminio arriba. Ahí va. ¿Por qué? Porque uno quiere encontrar esto bien crocantito. Si yo no le pongo el pesto, se puede deformar mucho la masa. Se puede hinchar. Se puede hinchar los bordes y demás. Entonces, papel aluminio para poder ponerle un pesto arriba. ¿Dos pesos le puedo poner? Ponele muchos pesos porque necesitas mucha cantidad de, ay, ¿cómo digo? Kilos, qué sé yo, gramos acá. Quiero hacer como a Amelie que metía las manos de los porotos, que le hacía bien. ¿Viste? ¿La viste, Amelie? A ver, uno le habla de películas de ahora y no sabe lo que le habla. Bueno, el hombre es un... ¿Y esos porotitos van al horno? Estos porotos van al horno. ¿De qué se trata esto? Cualquier tipo de legumbre o cualquier tipo de pesto que le puedas poner a la tarta para que no se deforme. En este caso, como siempre lo digo... Tengo unos rulemanes. Sí, limpitos están, ¿eh? Muy pesado, no, porque deformaría la masa, ¿no? Unas canicas, unas canicas de vidrio. Claro, unas canicas. Yo he visto en algunos bazares que venden como moneditas de metal para poner de peso. No me lo compré, pero algún día voy a comprar. Pero lo más casero y tradicional es tener un tacho con eternamente los mismos porotos que los vas usando siempre para cocinar a blanco una tarta, ¿no? Es importante, no creas que estás desperdiciando todo esto. Estos mismos porotos sacás del horno, los guardás, no los vas a usar para un guiso, pero sí para que vuelvan a hacer peso de una futura tarta. Así como está, si me podés mandar a la heladera un rato, mejor, media hora a la heladera. Y después, horno medio. ¿Cuánto tiempo? Unos 30 minutos. ¡Ah! Bastante. ¿Qué va a pasar? Se va a cocinar la masa y va a quedar blanca, no va a quedar tostadita. Podés los últimos 10 minutos de cocción sacarle el peso para que se cocine. Ahí te voy a mostrar cómo queda. Se queda... A verla. Así. ¿Ves? Ajá, paliducha. Se queda paliducha, ahí se doró nada más, pero queda paliducha, pero está cocidita, ¿bien? Esto es importante para que tu masa te quede bien, que abajo no quede blanda, ¿bien? Primer no ya eliminado. Si la cocinas, te va a quedar perfecto. Vamos con el segundo. Por favor. ¿Quieren que hagamos una tarta de espinaca? Sí. Bueno. ¡Peligro! ¿Ah? ¡Peligro! ¿Qué pasa? La tarta de espinaca es un peligro, ¿por qué? Porque uno puede poner la espinaca muy húmeda y que esa agua humedezca toda la tarta y te arruine todo el trabajo que vos ya hiciste acá. Entonces, trata de secar bien, bien, bien la espinaca. Fijate que esta está hecha por marquitos, que hace todo bien. Entonces, está sequísima. Está cocida, poco cocida, por eso está bien verde, pero no chorrea agua. Esto es fundamental. Yo últimamente, es una opción válida esta también, estoy poniendo la selga o la espinaca cruda. Eso está muy bien, la pones con el ligue mismo y queda muy bueno. La lavo muy bien, la pico finita y va cruda, tanto la selga como la espinaca. Eso está muy bien. La gusto y piaché de cada uno. Pero si la cocinas, se cala bien. Y por ejemplo, si querés una tarta con tomate, no le pongas el tomate fresco acá cortado sobre la masa, porque el tomate tiene mucha agua, entonces va a tirar agua abajo. Si querés hacerla con tomate, hacete con unos tomates asados, que perdieron un poco el agua, o con tomates secos. Vas a ir fijándote para que esto no pierda agua y no chorrea y no moje toda la masa. Además de eso, le vamos a poner un poco de queso, de mozzarella, obviamente. Queda rico. Una tarta tiene que tener queso, si no tiene queso. Es rara la tarta sin queso. Es rara la tarta sin queso, no la queremos mucho. Es rara de encontrarla o de hacer memoria, debe haberse. Pero pasa, eh, sí, pasa, pasa, pasa. Es como el amor sin besos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está la abuela mala? ¿Cómo está la abuela mala? Y burning la abuela, eh. ¿Qué? ¿Qué burning? ¿Qué burning, claro? Imagínese, qué barba, la historia de amor que tiene la abuela mala. Bueno, vamos al ligue, esto también es muy importante. Que vos tengas una proporción del ligue. De huevo. Porque necesitas una cantidad suficiente de huevos. Muchas gracias, Cala, me voy a lavar un poquito y ahora sí. Aquí tienes. Gracias a la toallita. Una cantidad suficiente de huevos, ¿para qué? Para que los huevos coagulen el líquido que yo le voy a agregar. Yo le voy a agregar crema y leche. Ahí está de vuelta su líquido. Pero todo eso va a coagular todo junto, como cuando hacemos un flan. El flan coagula y se endurece, a uno lo ve todo líquido y se endurece en el horno. Lo mismo va a pasar con este ligue que le vamos a incorporar. Que es lo que va a ser de cemento y que también tiene que tener mucho sabor. Por eso, vamos a hacer cuatro huevos. Vamos a hacer, yo lo hice más light de lo que podía porque no quería pasarme. Vamos a hacer cuatro huevos. Doscientos centímetros cúbicos de leche, ¿bien? Y doscientos cincuenta de crema de leche. Si vos haces tarta, ¿viste? El otro día me encontré con una chica y me dice, no, mi mamá hace una tarta, pero que es inmejorable. Y yo le digo, ¿la hace con crema? Sí. ¿La hace con manteca? Sí. Y listo. Ya está. Ya está. Ya está. Una tarta con crema y manteca, no hay posibilidad de que te salga mal. Todo el mundo va a decir, esa tarta es de las mejores de Comip porque es así. Si tiene crema, es más rica. Entonces, dos cincuenta de crema, doscientos de leche, cuatro huevos, sal, porque acá, ahí no le pusimos sal todavía. Tiene que eso igual, ¿eh? No nos pasamos. Pero sal acá. Sí. Y yo le voy a poner, parece que la espinaca va fantástico, ¿eh? Un poquito de ajo. Ahí va. Al ligue, al ligue. Y no es moscada también, diría bien. Y no es moscada también, diría bien. Pimienta que acá me trae Marquito. También. También le va a espectacular. Este ligue se vuelca ahí arriba de la tarta y esta tarta vuelve a cocinarse a horno medio por treinta minutos más. Entonces ahí, la masa se va a terminar de dorar, se va a coagular el relleno y se va a derretir el queso y va a quedar espectacular. Una bomba de rico, ¿eh? Una bomba de rico, ¿eh? Este ligue con crema es tremendo. No hay forma, no hay chance de que un ligue con crema no te quede rico. Espectacular. Exactamente. Totalmente. Con cuidado. Con cuidado. ¿Te lo lleva Marquis? Ahí tiene. Tenemos más opciones, ¿eh? Juego a la tarta loca. Juego a la tarta loca. Juego a la tarta loca. Segunda opción de tarta. ¿Te gustan los hongos? Sí, señora. A mí también. ¿Mucho? ¿Doraditos? Sí, señora. Sí, nos gusta. Vamos a hacer una torta de hongos y queso. Lo bueno de las tartas es que vos lo que tenés en tu casa lo metés acá adentro. Ahí, gracias. Es una gran manera de reciclar o destacarte, ¿eh? Exacto. ¿Eso tenés? No sé yo. Sana. Fijate acá lo que estoy haciendo. ¿Ves que queda líquido de los hongos ahí abajo? Sí. Honguitos salteados. Ahí queda líquido. Bueno, lo evito. Saco solo los honguitos. Claro. ¿Bien? Ahí va. No quiero que ese líquido de agua moje esta masa. ¿Puedo ponerle cualquier hongo, Chimi? ¿Podés ponerle cualquier hongo? No, no, ojo. No, no vas a cambiar por acá. ¿Puedo poner el hongo? No, los que encontrás en el supermercado. Ah, claro. No, 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 no. No, yo, claro. Bien, aquí hay un panorama. Los que encontrás en el su... Vamos aclarando el panorama. Hongos salteados, los que encuentres en el supermercado. Los erógenos, no. No, abuela, mamá. No. La abuela. La sarta, no. La come la familia, los chicos. No, no. ¿Qué? Estuvo, ¿sabes qué pasa? Estuvo leyendo Viaje a Islán. Sí, claro. Sí. Y estoy ahí con el tomo... Tu valencia en el País de la Maravilla. El tema de los... Abuela. De hoy. Abuela, muy moderna. Castañera. ¿Qué es eso? Hongos salteados. Si querés ponerle hongos secos, hidratados, también. Bien, bien hidrataditos, en agua tibia o té. Y después los cortás y los pones acá dentro. Muy poquito porque son fuertes. Un poquito de verdeo, que eso está crudo, la parte verde. Un poquito más de queso. Y vamos a hacer el mismo ligue una vez más. Esa es una tarta rica, rica, rica. Esa es una tarta espectacular, pero fíjate la sencillez. Es una bandejita o menos de champiñón, un poco de cebollita de verdeo cruda y acá el ligue de siempre. Si te gusta hacerlo con crema y dale, le decís, bueno, ya fue, ponele medio litro de crema y los cuatro huevos y te va a quedar espectacular. Tiene pregunta para frizarla, ¿cómo me conviene? Mirá, te conviene hacer lo siguiente, o por lo menos lo que yo hago es lo siguiente. Una vez que la tarta la hice, se enfría un poco para que no se rompa toda, la porciono, ¿bien? Bien. En seis pedazos, ocho pedazos, lo que vos quieras. La porcionás y una vez que la porcionaste, la vas a mandar al freezer bien separadita. O sea, en un tupper, pero con separadores. Está bueno. Entonces, cuando querés comer una tarta, sacás la porción, la mandás directo al horno y no descongelaste toda la tarta. Está bueno eso, ¿eh? Está buenísimo, dura dos meses frizada, está bueno para todos los que viven solos o para los que se organizan muy bien en la semana. ¿Para vos, Dana? Sí, para Dana. Yo no vivo sola. Todavía no vive sola, ya ha vivido. Le agrego... Pará, pará, que Dana está contando... Pará, 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 pará. No vive sola. ¿No vive sola, Dana? No, yo vivo con mi familia. ¿Todavía vivís con tu familia? Y bueno... Pará, yo no soy tan grande. Tengo 24, no es tan magnífica. Tengo 24 años. 24 tengo. ¡Vuela, vuela! Es un tema parejo de más, pero tengo 24. Es chica. Dicen que generación... Pobres papis, pobres papis. Son tan buenos papis. ¿Vos lo sabías en serio? No, yo vivía sola. Encima no con mi papá. Mi papá, mi tía, mi hermana y tres perros. Pobres papis, pobre papis. Se está olvidando la nona. La nona no vive ahí, no. No, la nona vive en los acá. No, 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 no. Pero son tan divinos, la familia de Dana es tan divina. Sí, es muy linda, pero bueno. Hasta yo podría vivir con la familia de Dana. A un buen ambiente ya. A un buen ambiente ya. Sí, sí, un poquito, un poquito. Falta poco. Vamos, vamos. La vamos a ayudar a encontrar el fuego. Le pusimos el ligue, le pusimos un poco de queso arriba y va de vuelta al horno. Maravilla, 30 minutos. 30 minutos. Para que esa tarta quede bien, tiene que tener el piso hecho. Y otra cosa es, guarda con las cantidades del ligue. Anotatelas, porque por ahí vos te colgaste, estás hablando por teléfono, pones un huevo, un litro de leche y eso, el huevo no va a alcanzar a coagular un litro de leche. Entonces es importante tener en cuenta las cantidades. Si le pones cuatro huevos, medio litro de leche o de crema, crema, va a quedar muy bien. Vamos con la última, ¿te parece? Calabaza. Me encanta la tarta de calabaza. Puré de calabaza. El mismo consejo, como cuando haces gnocchi, que sea sequito, ¿bien? Que no sea así muy, muy, muy acuoso. Aprovechás el horno y la cocinás al horno, ¿no? La cocinás al horno, la calabaza totalmente así queda bien, bien densita. Le pusimos acá cuatro huevos, de vuelta las mismas cantidades. Todo mezcladito. Todo mezcladito. Queda casi como un flan de calabaza. Exactamente, te queda como un flan de calabaza acá adentro. Si querés innovar acá, le podés agregar, me gusta esta opción, arriba unas almendras tostadas, arriba de la calabaza. Me diste una idea. Queda bárbaro. O semillitas también puede ser, semillitas de calabaza para estar a tono, también puede ser. Ahí va, hacemos como dice cala. O podés hacer una mezcla de calabaza y ricota también. O calabaza y ricota. O la clásica espinaca y calabaza. O la clásica espinaca, mezclala con un poco de ligue, abajo, calabaza mezclada con un poco de ligue, arriba. Vamos con queso, que es fundamental, como siempre decimos. Hay tartas sin queso. Pero por eso no son las mismas. Y si usted sale a comer, se puede encontrar tartas sin queso, o la tarta de atún, no, incluso la de jabón y queso. La de jabón y queso va sin queso. Hay tartas. Claro, la espanada gallega, la de atún. La espanada gallega. Pero también hay tartas vegetales solo con ligue y crema, pero sin queso. Así me da, es para hacerlo un poquito más light. En vez de ponerle ese queso rallado, un queso untable, obvio. Pero podés en algunas, incluso, Dani, reemplazar un poco de crema porque es untable. Es una buena... Un queso blanco. Claro. Yo lo conté varias veces, pero no se rían, es verdad. No, no, vamos. En casa hacen así, pero en este instante, una o dos morcillas. Sí. La morcilla sacada de la tripa y se mezclan ahí las morcillas con la mezcla esa. Es una noticia fuerte. No, no, pero lo conté. Queda muy rico. Último momento. Te digo que para un niño que tiene que crecer saludable con la morcilla... Usted contó... Pero realmente no es la morcilla. Sí, es muy rica, pero él contó que cuando Miguelito era chico, no comía y le hacía... Puré de calabaza mezclado con morcillita. Miguelito tiene que... ¡Pero se le fue la mano! ¡Ah, sí! Sí, es enorme, Miguelito. Así que sí que es un pequeño monstruito, esa es la clave. Esa es la clave. Puré de zapato, calabaza con morcillas. Amor de Dios. Entonces empezamos a poner morcillas a todos. A todos. Y buscábamos la vuelta de la combinación de la calabaza con la morcilla y fue adentro de empanada, adentro de tarta, adentro... ¡Hierro, hierro! Es que adentro de una tarta convengamos que puede ir de todo. O sea, si te sobró del asado de ayer, ¿salsicha parrillera? ¡Ah, ja, ja! Salsicha parrillera cortada en pedacitos con la de espinaca, queda espectacular. Morcillas también. Sí. No, la verdad que... ¿Y la de cebolla? Sí, la de cebolla. Esa, riquísima. Muy rica, ¿eh? Riquísima. En otra época yo vendía tartas caseras en Plata Francia. ¿En Plata Francia? En Plata Francia. ¿Nos puede mandar su currículum, Abuela Mara? Su currículum amoroso y de trabajo, los dos queremos. ¿Un currículum de sucurro? ¿En qué otra época? Me lo imagino con la canastita. ¿Qué época? Hace muchos años, hace muchos años, señor Calabreso, cuando se podía. Claro, pero existía la Plaza Francia y se llamaba así la Plaza Francia. Se llamaba Plaza Francia y se podía vender. Esa vio cuando construyeron la iglesia, la iglesia del Pilar, ¿viste? Claro. ¿Por qué se no? ¿Por qué no estaba ahí vendiendo? Ahora está todo amarillo, no se puede hacer nada. Bueno, vamos entonces con esto. El puré de calabaza, la crema, la leche, los huevos, mucho queso. Si querés, bueno, le puse ajo picado, si querés un poquito de almendras por arriba, va bárbaro. Y ahí volcamos el relleno. Esa de calabaza es riquísima, no te la podés perder. Y acordate, los consejos más importantes de los sí y los no, del programa de hoy son los siguientes. A ver. Hace una masa casera de manteca, va a quedar riquísima. Sí. Dos, precocina la masa. Siempre precocina la masa para que no absorba tanto líquido y para que quede más crocantita, que tenga cuerpo. Consejo número tres, memorizate las proporciones del ligue, para no hacer un ligue que tenga poco huevo y demasiado líquido y que no llegue a tomar bien. Tres, disfrutalas en tu casa. Cuatro, siempre que le pongas crema a una tarta va a ser más rica que si no le pongas. Número puesto, número puesto. Exactamente. Y la opción, obviamente, comerla fría, tibia, caliente. La versatilidad que tiene la estanta. La estanta la puede hacer, pero de todo, de todo. Todo puede ir a parar adentro de una tarta. Totalmente. Y también sacarse el mandato de la tapa de la tarta. Porque no tiene por qué tener tapa, come menos masa, ponela una masa abajo y no arriba y acompañatela con una buena ensalada. También es como que culturalmente por ahí no estamos acostumbrados a comer, o por lo menos antes no era así, a combinar tarta o empanada, ese tipo de cosas con ensalada. Y queda espectacular. Por ejemplo, esta, con una ensalada. Bueno, la ensalada canchera que hizo usted de calabaza para la de hongos es espectacular. Y para esta, con verdes. Viste que hay veces que vos comes verdes y te parece algo que no tiene sabor a nada. O no te entusiasma comer una ensalada de lechuga. Pero si vos haces una ensalada de lechuga, aunque no tenga rúcula, no tenga nada, y le haces un buen aderezo... Eso es fundamental, ¿eh? Te cambia la vida. Con una mostacita... Mira, te digo, un aderezo que para mí es el mejor para ensalada de verdes es acheto, miel y salsa de soja. Porque es mucho, mucho sabor. Tienes el dulce de la miel, del acheto, un poquito de la acidez y el dulzor del acheto, lo saladito de la salsa de soja y si querés un poco de aceite de girasol. Eso lo mezclás, lo pones en una ensalada de verdes y te cambia la vida. Entonces, una buena ensalada de verdes con una porción de esta tarta es un almuerzo perfecto. Buena opción también para ponerla en una cajita para transportarse la tarta, ¿eh? Con la ensalada también y con el aderezo, no sé, en un frasquito. En un frasquito. Yo me lo ponía en un frasquito y después se lo ponía arriba cuando la iba a comer, cuando trabajaba así en oficinas. Me parece bien. Esto entonces al horno 30 minutos, Marquito, ¿no? Exactamente, ahí va. El horno dijo horno medio, 150. 170. 180. En el caso de que veas que la tarta está arriba, la tenés. Pero es que el piso no se hizo. La bajás. La bajamos al piso en el que sea de gas, ¿no? Exacto. Como decíamos antes con ese horno. El horno de tu casa, que en general es de gas, tiene la parte de abajo, la mecha, el fuego y ahí hay más calor. O sea, sobre la chapa. En el caso, la bajás ahí para que haga buen piso y te queda espectacular. Me parece muy bien. ¿Me gustó? Esto fueron entonces los sí y los no de las tartas. ¡Excelente! ¿Me gustó? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.